19 de octubre de 1983 la policía encuentra el caráver de una estudiante asiática tendido boca abajo en el suelo del baño estaba desnuda, tenía un cable alrededor del cuello los pies atados y la habían golpeado sin piedad la policía cree que se trata de un agresor que podría atacar de nuevo aquello desató el pánico entre la gente que se preguntaba cómo podía haber pasado algo así junto a la policía hay quienes siguen de cerca la crónica de la investigación filmada, escrita y grabada ellos son los primeros testigos de la opinión pública a través de su lente capturan los más oscuros capítulos del crimen informe criminal el culturista desalmado toronto, ontario con más de 4 millones de habitantes es la mayor ciudad de canadá y uno de los núcleos con mayor multiculturalidad del mundo en el corazón de la ciudad se encuentra su reputada universidad una institución reconocida en todo el mundo y que cada año atrae a centenares de estudiantes internacionales estudiantes de todo el mundo vienen cada año a estudiar a la universidad de toronto está en una zona muy concurrida siempre hay mucho ajetreo de gente y mucho movimiento para muchos estudiantes internacionales trasladarse a un país extranjero puede suponer un verdadero desafío a muchos les reconforta el hecho de que la zona de alrededor del campus es conocida por ser segura y acogedora es un área relativamente segura porque además de la policía de toronto tienen a la policía de la universidad de toronto patrullando continuamente por el barrio por eso digo que es una zona bastante segura pero a principios de los 80 un crimen sacude el ambiente universitario y la zona se convierte en el territorio de caza de un peligroso depredador octubre de 1983 Diliana Heng una estudiante indonesia de 17 años vive con su hermana mayor Midi en un edificio alto de apartamento situado cerca del campus Midi es estudiante de la universidad de toronto y Diliana estudia en el instituto y tiene la intención de entrar en la universidad el año siguiente era estudiante de intercambio provenía de una familia bastante adinerada de Jakarta y sus padres como muchos otros padres en aquel entonces y todavía a día de hoy pensaron que podría recibir una buena educación en la universidad de toronto era una chica muy alegre y simpática una joven muy atractiva según los informes era muy buena estudiante mostraba la inocencia típica de una persona muy centrada en los estudios cuando no están en clase Diliana y su hermana Midi pasan juntas gran parte de su tiempo libre cada una consideraba a su hermana su mejor amiga se llevaban un año y algo de diferencia aparte de vivir juntas se veían fuera del horario lectivo cada día ya fuera para comer, para verse un rato entre clase y clase o para estudiar en la biblioteca estaban muy unidas y no solo porque vivieran juntas ambas hermanas llevan colgadas del cuello sendas cruces idénticas con joyas incrustadas que le regaló su madre en Indonesia 19 de octubre las jóvenes se despiertan y se preparan para empezar el día Diliana tiene la semana ocupada por los exámenes del instituto se levantó se fue para clase volvió a casa a comer y luego, como de costumbre se fue a la biblioteca principal de la universidad la biblioteca Roberts situada a un par de manzanas de distancia Diliana estudia con su hermana y algunos amigos pero por la tarde recoge sus cosas y se va decidió que tenía que volver a casa para seguir estudiando porque necesitaba unos libros que no se había llevado a la biblioteca sobre las cuatro de la tarde Diliana atraviesa el campus en dirección al edificio donde vive unas manzanas más allá sabemos que nada más entrar en el edificio se dirigió a los buzones para recoger su correspondencia por lo que sabemos tomó el ascensor para subir hasta su piso Diliana abre el correo y a continuación se dispone a responder a la carta de una amiga pero de repente llaman a la puerta y no alcanza a escribir más que unas pocas líneas seis de la tarde Midi y una amiga llaman por teléfono al piso de Diliana pero esta no responde Midi supone que su hermana debe de haber salido con la única llave que tenían y pasa las dos horas siguientes unos pisos más abajo en el mismo edificio 10 de la noche Diliana sigue sin responder a las llamadas Midi y su amiga deciden investigar curiosamente encuentran la puerta del piso abierta pero nadie responde a sus saludos al entrar segundos más tarde se topan con un escenario espeluznante llamó al teléfono de emergencias cuando la policía llegó estaba en el pasillo llorando desconsoladamente estaba claro que su hermana había muerto Diliana está tendida boca abajo en el suelo del baño tiene el cable de una plancha enrollado en el cuello y muestra signos de agresión sexual y de asesinato el forense Rod Spencer llega al lugar con el detective de homicidios Michael Boyd en una escena del crimen como esa tienes que observar todo lo que hay a tu alrededor porque cualquier cosa podría ser importante para la investigación lo primero que hacemos es fotografiar la escena para asegurarnos de conservar las pruebas en cada lugar porque una vez que empezamos a removerlo todo la escena queda contaminada resultó que habían violado a la chica y que además la habían estrangulado todavía tenía el cable enrollado en el cuello la habían golpeado en la cara de forma brutal Liliana tenía los pies atados con la correa de la funda de una cámara no le habían atado los brazos pero le habían dejado unas marcas extrañas por las marcas que tenía la víctima en las muñecas pudimos determinar que le habían atado las manos con unas esposas que después se llevaron del lugar hayan más pistas en el dormitorio los detectives observan que hay ropa tirada al lado del armario y que hay manchas de sangre en una esquina del colchón también sabemos que había dos rastros bastante juntos que iban del dormitorio a la sala de estar junto a la puerta principal hay indicios de una entrada forzada el pestillo de dentro estaba pasado o lo había estado habían abierto la puerta a patadas y había trozos del mecanismo de seguridad desperdigados por el suelo de la entrada no cabía duda de que el sujeto había entrado en el piso sin el consentimiento de la víctima poco a poco los detectives reconstruyen los hechos al parecer tiliana abrió la puerta con la cadena puesta el asesino forzó el cerrojo lo rompió e irrumpió en el apartamento tiliana huye hacia la habitación creo que diliana trató de esconderse en el armario y que cuando el asesino la descubrió la sacó del armario y arrastró con ella un montón de ropa hacia afuera el intruso ata a diliana de pies y manos y la deja indefensa después de violarla la saca a rastras de la habitación lo que deja un rastro en la moqueta determinamos que el supuesto asesino dejó las marcas al sacar a la chica a rastras de su habitación pasando por el recibidor y el salón el asesino arrastra a diliana al baño antes de estrangularla hasta acabar con su vida cosa que desconcierta a los investigadores en la investigación del crimen nos preguntábamos por qué la sacó de la habitación donde sin duda la había atacado y violado y por qué se la llevó al baño donde finalmente se encontró su cuerpo teniendo en cuenta lo violento que había sido el ataque es difícil imaginar cómo se debió de sentir la víctima en esa situación tan terrible en mi vida he investigado y participado en cientos de homicidios pero este me resultó particularmente trágico porque se trataba de una chica muy joven y a juzgar por mi experiencia no estábamos ante el típico homicidio por violencia doméstica un peligroso asesino violador anda suelto y pone a todas las estudiantes de la universidad en situación de riesgo es el típico suceso que desata el pánico entre la población e incluso cambia su modo de vida 20 de octubre de 1983 en plena noche los detectives de Toronto se encuentran ante la escena de una brutal violación y el asesinato de Dilliana Heng una estudiante de 17 años retiran su cuerpo para practicarle la autopsia y guardan las sábanas y las prendas de ropa para examinarlas en el laboratorio en un apartamento cercano un grupo de amigas consuela a Midi la hermana de la víctima informan por teléfono a sus padres en Indonesia de la terrible noticia del fallecimiento de una de sus hijas su asesino sigue en libertad por la mañana algunos periodistas se trasladan al lugar de los hechos y la policía de Toronto establece un puesto de control en el edificio nos centramos en hablar con los vecinos del edificio para ver si podíamos encontrar a alguien que hubiese visto a la víctima volviendo a casa ese día o que hubiese visto a alguien extraño otros agentes registran el edificio de arriba abajo teníamos que comprobar en sitios como las escaleras el garaje subterráneo o los contenedores de basura de la zona porque cabía la posibilidad de que el asesino se hubiese llevado alguna toalla o algún pañuelo manchado con sangre o cualquier otro tipo de prueba mientras tanto en la escena del crimen el forense Rod Spencer busca huellas dactilares confiando en que el asesino no se haya preocupado de ocultar su rastro normalmente en casos de este tipo sabes donde hay que buscar huellas buscas objetos que se suelan manipular con la mano como puertas pomos o teléfonos en este caso tuvimos que tomar las huellas de los libros que había esparcidos en la mesa platos sucios cosas así no podíamos dejar nada sin revisar la policía revisó el apartamento de arriba abajo recogió bastantes huellas desconocidas como era de esperar porque era un piso de estudiantes y cada día invitaban a algún amigo hay que comprobar todas las huellas para descartarlas o investigarlas más a fondo al poco tiempo un grupo de huellas llama la atención de Rod Spencer aparecen en un vaso al lado del fregadero normalmente cuando coges una botella o un vaso con la mano dejas las huellas en posición horizontal sin embargo estas huellas estaban en posición vertical y justo en el borde del vaso por eso pensé que podrían ser las huellas del asesino que debió de ir al frigorífico después de cometer el crimen y creyéndose más listo que la policía debió de pensar que si cogía el vaso por arriba no dejaría sus huellas por eso le presté una especial atención a ese vaso y me aseguré de que lo pusieran a buen recaudo con docenas de huellas para identificar la policía interroga a Middy la hermana de Liliana para que les diga los nombres de las personas que pueden haber estado en el apartamento era muy importante investigar el pasado de la víctima teníamos que pensar quién podía ser sospechoso si entre su grupo de amigos había algún chico o algún hombre con el que hubiera salido o si había alguien que anduviera detrás de ella pero aunque sí que tenía una vida social muy activa dentro de su ambiente de estudio no se le conocía ningún novio ni había salido con ningún chico al no encontrar a ningún enemigo conocido la policía cree que quien cometió el asesinato podría ser alguien ajeno a su círculo social lo cual dificulta aún más la resolución del caso cada vez nos parecía más claro que la víctima y el asesino no se conocían el 20 de octubre al mediodía la noticia del asesinato ya circula por Toronto y conmociona a sus concurridos campus universitarios en el barrio la gente tenía mucho miedo tanto las mujeres como los hombres estaban preocupados por sí mismos y por sus seres queridos se preguntaban cómo podía haber pasado algo así quién había podido cometer semejante atrocidad ese mismo día en la morgue salen a la luz nuevas pistas retiran la correa de las piernas de Dilliana y examinan el nudo queríamos saber de dónde había salido ese nudo si era algún tipo de nudo especial encontramos a un experto que nos dio más información sobre el nudo nos dijo que tenía que ver con algún tipo de arte marcial quien hizo ese nudo era experto en carte también se percatan de que la cruz con joyas incrustadas de Dilliana idéntica a la de su hermana Midi ha desaparecido no la encontramos por ningún lado en el piso y tampoco la llevaba colgada en el cuello cuando le realizaron el examen post mortem se la habían llevado de la escena del crimen la policía cree que es probable que el asesino sea karateka y esté en posesión tanto de la cruz como de las esposas que presuntamente utilizó para atar de manos a Dilliana al mismo tiempo los exámenes en el laboratorio descubren rastros de semen del asesino en algunas prendas de ropa recogidas en la escena del crimen aunque en 1983 aún no se pueden realizar pruebas de ADN la policía descubre que el grupo sanguíneo del sospechoso no solo es del grupo A sino que además pertenece a un subgrupo único que tiene el llamado carácter secretor este tipo de sangre es propio de menos de un 3% de la población armada con esta valiosa información la policía empieza a interrogar a amigos de la víctima así como a posibles sospechosos de la zona en casos como este podemos reunir fácilmente 500 o 1000 nombres lo que hicimos fue compilar una lista con los nombres de las personas que habían estado en el piso pedimos a la gente que nos llamara si conocían a alguien a quien deberíamos tener en cuenta para que pudiéramos revisar la lista e ir descartando sospechosos o por el contrario indagar más en busca de pruebas que los incriminaran la policía no solo registró las huellas de los interrogados sino que además les tomó muestras de sangre y de saliva para comprobar si tenían el carácter secretor del grupo A los exámenes biológicos y las coartadas de los sospechosos hacen que uno a uno la lista de la policía vaya menguando la mayoría de las huellas encontradas en el piso pertenecen a amigos cercanos que visitaban a menudo a la víctima pero hay un misterioso conjunto de huellas que siguen sin identificar las huellas encontradas en un vaso junto al fregadero para algunos detectives no cabe duda de que pertenecen al asesino en lo que podría ser la única esperanza para poner nombre a las huellas desconocidas la policía se prepara para estudiar los antecedentes penales de los sospechosos en 1983 no disponen de ninguna base de datos informatizada y todas las búsquedas son manuales era un trabajo muy laborioso había que buscar las huellas en el lugar del crimen compararlas con las de quienes habían sido detenidos alguna vez y figuraban en el expediente teníamos que comparar ni más ni menos que la friolera de tres millones de series de huellas dactilares de forma manual los investigadores pasarán dos semanas rebuscando entre los expedientes antes de dar con un hallazgo decisivo mientras tanto los medios de comunicación recuerdan a la población que el peligroso asesino aún anda suelto 25 de octubre de 1983 toronto ontario ya casi ha pasado una semana desde el asesinato de la joven de 17 años dilliana heng una gran multitud de personas se concentra en una ceremonia en memoria de la estudiante asesinada al día siguiente la policía estudia una copia del libro de visitas de la ceremonia en busca de posibles pistas aunque los detectives saben que el asesino de dilliana posee un extraño tipo de sangre dentro del grupo A y que es posible que sea experto en artes marciales todavía no han podido ponerle un nombre muchos depositan sus esperanzas en la identificación de un par de huellas misteriosas encontradas en un vaso en la escena del crimen nuestra conjetura era que se trataba de un dedo índice y un pulgar de la mano derecha a juzgar por la posición que tenían en el vaso estábamos comparando ese conjunto de huellas con los de nuestra base de datos aunque cada huella es única si se observa detalladamente se clasifican de manera general de acuerdo con los patrones más comunes por eso de unos dos millones de huellas posibles podíamos concretar la búsqueda y centrarnos en unas 10.000 si definíamos el tipo de patrón luego ya solo era cuestión de examinar minuciosamente las características de cada una los pequeños detalles son los que diferencian las huellas de una persona de las de otra mientras que algunos agentes siguen rebuscando entre las huellas otros buscan entre la población pistas que hayan podido pasar por alto desplazan una unidad móvil por la ruta por la que Liliana tuvo que seguir para volver a casa antes de ser asesinada con la esperanza de refrescar la memoria de posibles testigos seguimos trabajando con los medios de comunicación para mantener activa la investigación y para transmitir nuestro mensaje a la población para que la gente que pudiera haber visto a Liliana ese día volviendo a casa nos llamara y nos diera algún tipo de información relevante o posibles vistas indagamos por toda la zona en busca de personas que nos pudieran proporcionar alguna información al mismo tiempo los detectives rompen el precinto de la escena del crimen y recorren el piso de nuevo junto a Middy la hermana de la víctima con la esperanza de observar algún detalle que se les haya escapado no encuentran gran cosa a principios de noviembre la frustración se apodera del ambiente a medida que se agotan las pistas de los vecinos y dejan de aparecer nuevas pruebas es justo entonces cuando la policía consigue su mayor avance con la colección de registros de antecedentes penales de Canadá los detectives dirigen su atención hacia un conjunto de huellas que al parecer concuerda con las del vaso encontrado en la escena del crimen las huellas pertenecían a un hombre llamado Tien Po Su este era su nombre verdadero pero se hacía llamar Robert Su en Canadá se autobautizó con el nombre de Robert saltaron las alarmas al encontrar un sospechoso como él su nombre no había aparecido hasta ese momento en nuestra investigación pero a partir de entonces abrimos una nueva línea de investigación centrándonos en Robert Su como sospechoso comenzamos a investigar sus antecedentes para conocer quién era realmente ese tal Robert Su dónde vivía qué hacía si estudiaba o trabajaba o a qué se dedicaba habitualmente la policía la policía descubre que Robert Su tiene 20 años y es originario de Malasia está casado y vive en Toronto llegó a Canadá hace tres años con un visado de estudiante ya caducado es un entusiasta de las artes marciales cuando comprobamos el expediente delictivo de Robert Su encontramos que efectivamente lo habían detenido una vez y había comparecido ante un tribunal por un delito contra la propiedad pero nunca por ningún tipo de delito con violencia como una agresión una violación o un homicidio por eso todavía no podíamos sacar ninguna conclusión sobre si podía ser el asesino o no aunque sin duda sus huellas eran un buen motivo para sospechar de él en ese momento teníamos que seguir adelante ya fuera descartándolo como sospechoso o buscando pruebas que lo incriminaran estuvieron vigilando a Tien Posu durante una temporada para ver qué hacía en el día a día él no sabía que lo estaban siguiendo y entre otras cosas descubrieron que se tomaba muy en serio su entrenamiento culturista y su aspecto físico iba dos o tres veces al día al gimnasio para entrenar conocí a Robert en el gimnasio le gustaba mucho entrenar era un socio habitual y aparecía cada día para hacer pesas empezó entrenando y pronto ganó peso y musculatura y fue modelando su cuerpo no creo que nadie en el gimnasio pensara que debíamos tener miedo de ese tipo no había nada en él que hiciera sospecharlo los detectives introducen en una carpeta una foto de Robert Sue junto con imágenes de otros 23 hombres asiáticos anónimos le enseñan la carpeta a Midi pero ninguna de las caras le resulta familiar le señalan a Robert Sue pero su rostro no le dice nada le preguntamos si Robert Sue formaba parte de su entorno social pero ni ella ni ninguno de sus amigos lograron reconocerlo sin embargo la policía no tiene claro que sea buena idea alertar a Robert Sue por lo que por el momento es tan solo una prueba circunstancial una sola huella en el piso de la hermana de Heng no representa una prueba concluyente de que Robert Sue sea el asesino sabían que había estado en el piso al menos el vaso tenía sus huellas y estaba en el apartamento de la víctima el problema era que él podría decir que se habían conocido una noche había tomado una copa con ella y luego se había ido al revisar cuál había sido su reacción la última vez que lo habían detenido nos dimos cuenta de que no sería fácil conseguir que cooperara con la policía y necesitábamos su colaboración tanto para descartarlo como para seguir sospechando de él la policía decide iniciar una operación de infiltración para obtener más pruebas entre lo que sabíamos del asesino estaba su grupo sanguíneo por lo que necesitábamos conseguir una muestra de Robert pero no estábamos seguros de si se vendría a colaborar con nosotros incluso aunque no fuera el autor del crimen como sabíamos que Robert Sue era culturista y que estaba obsesionado con su aspecto físico decidimos que la estrategia que debíamos seguir en la operación de infiltración sería mediante una artimaña como solemos decir tratar de conseguir una muestra de sangre suya el infiltrado será un joven llamado Gary Swiler un musculoso agente de policía de Toronto Robert Sue estaba muy metido en el tema del culturismo querían mandar a alguien a entrenar en el mismo gimnasio para acercarse un poco más a él pensaron que ese alguien podía ser yo y que con un poco de suerte me podría hacer amigo suyo en el gimnasio si Gary logra conectar con Robert Sue tratará de convencerlo de que el secreto de su voluminosa musculatura está en un suplemento alimenticio especial que le recetó un médico la misión la misión de Gary era hacerse amigo de tiempo en el gimnasio y luego tratar de que se hiciera unos análisis de sangre asegurándole que él también podría conseguir unos músculos como los suyos por muy raro que pudiera parecer y aunque todo el mundo nos dijera que no funcionaría decidimos hacerlo 14 de noviembre de 1983 vestido de paisano Gary Schweiler se inscribe en el mismo gimnasio del que es asiduo Robert Sue no se me ocurrió en ningún momento que Gary había entrado en el club con el único propósito de investigar a Robert estaba un poco nervioso porque no había tenido demasiado tiempo para inventarme una historia para mi personaje de repente me vi en medio de una situación que podía resultar muy peligrosa si Robert Sue es en efecto culpable del asesinato la policía tiene la esperanza de que su vanidad sea mayor que su prudencia de criminal y que les proporcione nuevas pruebas para el horrible crimen 14 de noviembre de 1983 en Toronto la policía sigue de cerca los movimientos de Robert Sue sospechoso del asesinato de la estudiante de 17 años Dilliana Heng se han encontrado las huellas de Sue en la escena del crimen y la policía confía en que una operación con un infiltrado les proporcionará más pistas a poder ser en forma de muestra de sangre vestido de paisano Gary Schweiler entrena en el mismo gimnasio que Sue tenía el cuerpo muy bien definido mucho más definido que el de Robert Sue y eso era exactamente lo que buscábamos en el agente infiltrado necesitábamos a alguien que fuera más grande y fuerte que Robert Sue y que se ganara su respeto para que la operación de infiltración funcionase Sue está centrado en sus asuntos de modo que Gary se ve obligado a realizar una maniobra para presumir de fuerza muscular y llamar la atención del sospechoso decidí meter en la barra todos los discos de pesas que había en el gimnasio y levantarla pesaba algo más de 180 kilos y al levantarla la barra se empezó a doblar la gente se empezó a reír y con eso logré llamar su atención el plan funciona y finalmente Robert Sue se le acerca estaba interesado en conocer cómo entrenaba el agente y cómo había conseguido esa fuerza y ese volumen por supuesto Sue no tenía ni idea de que era un agente de policía infiltrado Schweiler le dijo que aparte de levantar pesas tenía una fórmula secreta que le ayudaba a incrementar la masa muscular le dijo que un doctor le había recetado unas pastillas que llevaba un tiempo tomándolas y que le habían hinchado los músculos por así decirlo con la semilla de la falacia del suplemento muscular ya sembrada Schweiler trata de consolidar su nueva amistad y queda con Sue para ir a cenar esa noche mientras pasean Sue le habla sobre lugares que considera buenos para robar totalmente ajeno a la posición legal de la gente infiltrado sin lugar a dudas estaba tratando de reclutarme para que fuera uno de sus matones más tarde van al cine a ver una película de artes marciales que refleja casi a la perfección el crimen que la policía está investigando se sentó en la butaca y aunque en general era un tipo bastante tranquilo me pareció que miraba la película con una inquietud especial como si se sintiera aparte de ella la reacción de Robert Sue en la escena de la violación dejó en el agente infiltrado la impresión de que había disfrutado con ella Swiler siente que se ha ganado la confianza de Sue por la mañana la estratagema parece empezar a dar frutos en el gimnasio Sue se acerca de nuevo a Gary esta vez tal y como esperaba la policía le comenta que está interesado en probar el suplemento alimenticio especial que según Gary esconde el secreto de su físico Robert Sue le dijo que le gustaría conseguir unos músculos como los suyos y el policía le dijo que lo que tenía que hacer era darle una muestra de sangre para que el médico la examinara y le dijera cuál sería el producto más apropiado para él parecía un poco indeciso y por eso seguí insistiéndole en que esa era la única manera de conseguir el volumen y la fuerza muscular que tanto anhelaba finalmente la vanidad de Robert Sue supera su prudencia en el vestuario Gary intenta conseguir lo que la policía sospecha que podría ser una prueba importante contra el presunto asesino Gary le dijo que tenía un kit que le había dado su médico se lo facilitó en el vestuario y allí mismo Robert Sue se pinchó en el dedo y recogió un poco de sangre en una casa me preguntó varias veces si yo era policía trasladan la muestra al laboratorio pero mientras la policía espera los resultados la paranoia de Sue va en aumento y decide consultar al director del gimnasio estaba cerrando el gimnasio cuando se me acercó y me preguntó si era posible que a partir de una muestra de sangre un médico o un químico determinara qué tipo de vitaminas o esteroides resultarían más apropiados para hinchar los músculos le dije que nunca había oído algo semejante y que me parecía una idea bastante absurda y entonces Robert me dijo que creía que Gary era un agente de policía yo le dije que no tenía ni idea pero él parecía muy nervioso la policía que Sue pueda cometer alguna barbaridad y Schweiler le devuelve una muestra de sangre falsa idéntica a la que se había llevado para calmar su inquietud le dije que me parecía que no confiaba en mí y que ya no quería hacerle el favor y le devolví la muestra de sangre cuando cogió la gasa dijo algo como que así es como atrapan a los asesinos lo cual me impactó muchísimo era un comentario tan obvio y tan descarado que me dio la total convicción de que el juego al que estábamos jugando iba en serio por la mañana la policía obtiene los resultados que esperaban la sangre de Robert Sue es del grupo A el mismo grupo sanguíneo que el del asesino aunque las pruebas no concluyen si su sangre también tiene carácter secretor o no cosa que reforzaría aún más su hipótesis los detectives deciden dar un paso adelante decidimos que ya era hora de interrogar a Robert Sue y ver si estaba dispuesto a colaborar 17 de noviembre de 1983 como cada día Sue se dispone a entrar en el gimnasio para entrenar pero de repente aparece la policía y se lo llevan detenido por el asesinato de Dilliana Heng Sue se apresura a negar su participación en el crimen el caso era como un rompecabezas disponíamos de algunas pruebas circunstanciales pero aún faltaban muchas piezas mientras los detectives se preparan para interrogar a su principal sospechoso otros agentes consiguen una orden de registro de su apartamento saben que si quieren encerrar al presunto asesino deben encontrar más pruebas 17 de noviembre de 1983 en Toronto la policía mantiene bajo custodia a Robert Sue de 20 años por el asesinato de Dilliana Heng aunque hay una huella que lo relaciona con la escena del crimen y el grupo sanguíneo de una muestra de su sangre concuerda con el del asesino los investigadores necesitan más pruebas para reforzar su hipótesis no quiso admitir ninguna acusación le preguntamos cómo era posible que hubiésemos encontrado una huella suya en un vaso en el lugar del crimen mientras los detectives presionan a Sue para que confiese otros agentes ejecutan una orden de registro en su domicilio y avisan a su esposa de que está detenido en la casa encuentran más posibles pruebas entre revistas de artes marciales y pornografía la policía encuentra un par de esposas parecidas a las que el asesino utilizó con la víctima parecía que esas esposas podían ser las que dejaron las marcas en los brazos de Dilliana momentos más tarde hallan una cruz con joyas incrustadas idéntica a la que le habían robado a Dilliana preguntaron a la esposa de Sue si el colgante era suyo o no y ella afirmó que se lo había regalado su marido unos días atrás el mismo día en que se había cometido el asesinato en el piso también encontramos un cordel atado en el tirador del frigorífico con un nudo muy similar al que se encontró en la correa que tenía la víctima atada en los tobillos al cabo de un rato los agentes encuentran otra pieza del rompecabezas una especie de manual para violar y asesinar el libro pertenecía a la biblioteca de Toronto y se titulaba archivo de violadores era un libro en el que violadores convictos relataban una serie de historias sobre cómo habían cometido los crímenes por qué lo habían hecho y cómo les habían pillado en uno de los casos del libro un hombre explica que siente placer sexual estrangulando a sus víctimas delante de un espejo esta perversión podría ser la explicación de por qué el asesino se llevó a Liliana de la habitación hasta el baño antes de matarla el baño era el único sitio de la casa donde había un espejo por lo que si su intención era llevarse a la víctima frente a un espejo no tenía más opción que arrastrarla hasta el baño y eso fue lo que hizo en comisaría su se delata cuando le hablan sobre lo que han encontrado en su casa mi compañero y yo le dijimos que otros agentes habían encontrado la cruz y las esposas cuando oyó nuestras palabras se echó a llorar la policía aprovecha la oportunidad para conseguir más pruebas fue entonces cuando le ofrecí un pañuelo limpio y él se secó las lágrimas de los ojos y se sonó la nariz se llevan el pañuelo a un laboratorio de la policía para examinarlo y reafirman el resultado de la prueba sanguínea al igual que el asesino la sangre de Sue pertenece al grupo A y tiene carácter secretor un porcentaje muy pequeño de la población tiene este tipo de sangre la noticia del gran avance en la investigación se extiende por Toronto tras la detención de Robert Sue informamos a los medios de comunicación de que habíamos solucionado el caso y creo que la noticia trajo consigo cierta tranquilidad a las personas que vivían y trabajaban en la zona que hasta aquel momento sabían que un asesino andaba suelto y no sabían quién era fue una gran victoria para la policía muchas veces su trabajo resulta frustrante y agotador se estancan y no saben por dónde seguir buscando pruebas pero en este caso supieron moverse muy bien y canalizar la imaginación en el trabajo 18 de marzo de 1985 Robert Sue comparece ante el Tribunal Supremo de Ontario por el asesinato de Liliana Heng de 17 años Midi la hermana de la víctima está presente junto con sus padres de Indonesia recuerdo que estaban sentados en la primera fila traté de imaginar lo duro que debía de ser asistir a un juicio de esa naturaleza y ver al hombre al que acusan de haber matado a tu hija Robert Sue se declara no culpable en el juicio mantuvo su posición y dijo que no lo había hecho sin embargo la acusación considera que las pruebas son sólidas junto con las huellas encontradas en la escena del crimen la policía presenta el hallazgo de la cruz con joyas incrustadas que encontró en el piso del acusado aunque es muy común encontrar cruces similares un experto demuestra que se trata de una cruz idéntica a la que todavía lleva colgada la hermana de la víctima la madre de las hermanas las había comprado en Indonesia también se informa al tribunal sobre la operación secreta realizada en el gimnasio donde entrenaba Robert Sue fue un caso único y fascinante nunca habíamos sido testigos de algo semejante sobre todo por la manera como consiguieron la muestra de sangre del asesino todo eso hizo que el caso fuera excepcional el 27 de marzo de 1985 tras tres horas escasas de deliberación el jurado declara a Robert Sue culpable del asesinato en primer grado de Dilliana Heng recuerdo que cuando se lo llevaban esposado Robert gritó que él no había matado a Dilliana Heng que era inocente se lo llevaron esposado y desde entonces no ha salido de la cárcel no creo que las familias puedan olvidar jamás lo sucedido en casos tan brutales como este pero supongo que el hecho de ver que se ha hecho justicia es un paso importante para poner punto final a un caso de asesinato tan terrible aunque en un principio se declara inocente una vez en prisión Robert Sue termina confesando su horrible crimen aunque la justicia no puede devolverle la vida a Dilliana Heng muchos piensan que la detención a tiempo de Sue puede haber salvado muchas vidas inocentes tal vez detuvieron a un futuro asesino en serie que podría haber violado y matado a muchas mujeres fue quizás la mejor investigación policial que haya visto jamás en mis 30 años de carrera fue un caso que al final después de muchos esfuerzos todo terminó encajando pero inocentes y Gracias por ver el video.